Lamentablemente se ha registrado en este fin de semana cuatro nuevas víctimas en siniestros viales y en hechos lamentables, que no solo ocurrieron en Capital, sino también en el interior de la provincia, que hace que el número de víctimas fatales ascienda a 144 en lo que va del año, si bien estamos por debajo de lo que fue el año 2021 con 187, pero son hechos que nosotros lamentamos, pese a toda la prevención que realiza la policía justamente en materia vial. En este caso vamos a arrancar con el primer siniestro vial. Todos ellos tuvieron la particularidad de darse sobre Ruta Nacional 34, en distintos tramos de la Ruta Nacional 34, en la madrugada del día domingo. El primer hecho ocurrió entre las localidades de Pichanal y Embarcación, allí se registra un siniestro que involucra tres vehículos. Si bien las causas están a establecer, lo cierto es que uno de los conductores de estos vehículos es el que fallece, luego estuvo trabajando criminalística para determinar qué es lo que habría ocurrido, en tanto los ocupantes de los otros vehículos involucrados fueron derivados al hospital de zona porque presentaban diversos politraumatismos. Luego, durante la jornada del domingo, se registraron los otros dos siniestros, vuelvo a reiterar, en Ruta Nacional 34, cerca de las 17 horas, en lo que es la localidad de General Güemes, una colisión entre una camioneta, una Toyota Hilux y un camión Mercedes-Benz. Lo cierto es que la camioneta termina impactando en la parte trasera del acoplado de este camión. También, producto de esto, resultan lesionados los ocupantes de la camioneta, estamos hablando de una familia de cuatro integrantes, dos de ellos debieron ser derivados de urgencia, un hombre y un niño de tres años, fueron derivados en código rojo al hospital local, en tanto, lamentablemente, se ha producido el deceso de una mujer de 38 años y de una niña de 7 años. Ya el tercer de los siniestros se registró pasadas las 20.30 horas, también involucran tres vehículos, estamos hablando de un utilitario, una camioneta, y también un colectivo de larga distancia, un hecho que ha ocurrido también en la localidad del Valle de Cianca, en General Güemes, y este hecho, si bien las causas están establecidas, lo cierto es que quien fallece es el conductor del vehículo utilitario, en este caso, bueno, también se ha trabajado con las áreas de criminalística para poder determinar qué es lo que habría ocurrido, pero sí son cuatro en total las víctimas registradas durante el fin de semana. Bien, sabemos también que hubo un incendio en donde ha habido víctimas fatales. Sí, otro hecho lamentable que se registró en la zona oeste de nuestra ciudad, esto ha ocurrido el día sábado en horas de la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, se ha recibido una alerta al sistema de emergencias 911, que daba cuenta sobre un incendio de vivienda en barrio Solís Pizarro, inmediatamente, bueno, se desplazó una dotación de bomberos al lugar, lo cierto es que cuando llegan ya vecinos de la zona, estaban intentando justamente sofocar las llamas, porque se trataba de una vivienda precaria, cuando arriba el personal policial son alertados de que en el interior vivían dos personas, y es por eso que se verifica y lamentablemente se dan con esto, que ya se encontraban sin signos vitales dos hombres, uno de 50 años y otro de 73 años, que serían padre e hijo, terminan falleciendo en este incendio, en esta vivienda, luego ya se terminó con todas las tareas de sofocación, pero un hecho lamentable que terminó no solo con daños, sino que lamentablemente la pérdida de estas dos personas. Gracias. 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 Gracias.